Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El 13º Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Armida Castro Guzmán, continúa con la caravana de salud. En las unidades médicas móviles se brinda atención médica gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este 11 y 12 de junio, la unidad médica móvil estará ubicada en la cancha de la Colonia Zacatal, 13 y 14 de junio, en las antiguas oficinas de Omex Puerto Nuevo, en San José del Cabo. Para mayor información, comunícate al 1436379 o visita la página de Facebook Ayuntamiento de Los Cabos. Ciudadanos haciendo historia. ¿Cómo va lo del agua potable allá en San Lucas, que es lo más importante? Nosotros estamos concluyendo unas ingenierías para empezar a licitar obra. Son obras que van de los 2 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos. Sería a partir del próximo mes. Alcaldesa, ya tengo un resumen de trabajo. Trabajando, Emilio. Gracias. Yo tengo unas preguntas para usted, alcaldesa. Buenos días. Bueno, la primera es que aún no se ha pronunciado por el asunto de la contratación de su hijo en el organismo operador. ¿Qué opinión tiene ante esto? La segunda es que, pues, este... No me he pronunciado. Perdón, te contesto la primera. Tú me indicas, ¿no? Bueno, primero déjeme lanzar las preguntas. Aquí nada más tengo 10 minutos para tenerlos a todos. Si están de acuerdo, te digo, me pronuncié en el día de la reunión de protección civil, que fue el primer día que yo recibí una publicación de Facebook de alguien que obviamente no da la cara, de alguien que intenta difamar. Ni mis hijos, ni yo, aún así, ni mi esposo, tenemos ningún interés en violentar algo de lo que yo he hablado y he hablado a fondo. La verdad es que al organismo yo le pedí, como organismo autónomo, que hiciera una investigación, se hizo. Y, pues, lo que ustedes pueden observar es que, para empezar, mi hijo no es casado, no hay un solo documento y una firma, y tampoco es del interés ni de él ni de mi familia. ¿Está comprobado que se hizo? Sin una firma y con datos que no corresponden. Alcaldesa, también tengo otra pregunta. El día de hoy, pues, se van a iniciar quejas en su contra por ese mismo asunto ante la Comisión de Honestidad, según declaraciones de Alberto Rentería. ¿Qué opinión de María? Bien, tuve la oportunidad de hablar con el licenciado Rentería, de recibirlo aquí, de establecer nuestra agenda de trabajo posterior a que dio esas declaraciones, porque obviamente no tenía la información. La investigación finalmente está a cargo del organismo operador y ellos rindieron ya un informe y seguirán las investigaciones por otras muchas cosas. Claro que no, yo fui elegida por los ciudadanos de los cabos y yo fui ciudadana de los cabos. Y por último, una vez en las jornadas sociales. ¿Cuál es la opción de los avances? Gracias. Mira, pues, nos volvemos a mencionar y volvemos a decirles, nosotros estamos en la lucha, en el rescate y el respeto por el estero, en un trabajo conjunto con la Dirección de Ecología, con, celebrando el marco del día 5 de junio, obviamente conjuntamos esfuerzos y junto con la Comisión Edilicia, decirles a los ciudadanos de los cabos, nosotros antes de que se viniera esa tempestad, que no vimos venir, porque nosotros no conocíamos las oportunidades de construcción que se habían brindado anteriormente, ni habíamos entrado en detalle, habíamos dicho hay que hacer algo por rescatar el estero y se había nombrado una Comisión Edilicia que preside atinadamente el compañero Jorge, quien ha trabajado de verdad de la mano de todo el cabildo con la intención de ahorita trabajar en conjunto. Hay que hacer estudios, hay que trabajar, hay que tocar puertas. Con la Tura está dispuesto a ayudarnos. Estuvimos ahorita en la plática con el presidente de la República y quedaba claro que tenemos que trabajar en conjunto. Toponagua se manifestó también y con ello, pues bueno, todos los especialistas que pudieron llegar ahora para el evento del 5 de junio, conjuntamos esfuerzos y estamos en la tarea de buscar los estudios que nos permitan tener un plan a atacar. Y lo tengo que decir, cuando hablan de presupuesto, tenemos que hablar también de un plan de trabajo. No podemos decir si asignamos un presupuesto, si no tenemos un plan para partir. Así que primero, pues estamos a la espera de que los especialistas realicen los estudios pertinentes. Alcalde, ayer hubo un caso especial en las audiencias públicas en la Candelaria con los deportistas. Y gracias por acompañarnos a todos los medios, de verdad. Hubo un caso especial ayer con el apoyo. El apoyo a los deportistas. Miren, el 75% de la comitiva que va a representar al Estado en estos juegos, el 75% son estudiantes de los cabos, son deportistas de los cabos. Entonces, cuando el gobierno habla de una bolsa en general, se divide. Si yo lo divido entre el número de jugadores, digo, bueno, falta tanto para que los jugadores puedan llegar. Yo, en un esfuerzo con el Instituto de Deporte y Tesorería, pusimos 300 mil pesos y así lo anunciamos al Secretario de Educación Pública. Le explicamos, ok, te incrementamos la bolsa con la intención de que pueda alcanzar. Sin embargo, en este esfuerzo, pues los demás municipios, por las razones diversas, no pudieron poner de su bolsa. El gobierno tiene que asumir toda la responsabilidad y pues a nosotros nos deja afuera deportistas por criterios que ellos establecieron. Así que ayer, pues el equipo andaba vendiendo chocolates, andaba boteando y andaba buscando. Eso les indica a ellos que no nada más basta querer las cosas, hay que desearlas. Y hay un trabajo importante que tuvieron que realizar juntos. Y pues a ese trabajo nosotros nos tuvimos que sumar. Y nos sumamos con mucho gusto porque ellos ya lograron lo que tenían que lograr para ser representantes del Estado en su, en su, en este caso era básquetbol y en su categoría. Así que, pues tuvimos a bien proporcionar el resto de lo que faltaba para que puedan llegar hasta Acapulco y representarnos dignamente. Los Cabos, Baja California Sur. Un destino turístico que te toca el alma y te deslumbra. La magia de ver el mar y el desierto fundidos como uno solo. Lugar de inigualables bellezas naturales, hospitalidad, calidez y confianza. Paraíso de emociones a flor de piel. Sobre ruedas, sobre olas, mar adentro y por aire. Los Cabos es un lugar para activar tus sentidos. Tanta belleza en un solo lugar. Tierra de baile. Por instrucciones de nuestra alcaldesa Armida Castro, se organizó este primer encuentro del Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy se creó el compromiso de muy pronto llevar a cabo el protocolo, incluso se promueve la firma de un convenio de esta red de ayuntamientos comprometidos por el medio ambiente. Y por supuesto que estaremos dando seguimiento puntual y construir juntos la protección y la salvaguarda de la salud de los ecosistemas. No solamente de los costeros municipales, sino también los ecosistemas que se encuentran allá, ellos en la montaña, la parte superior de la cuenca de nuestro país. Bueno, recordarles que el día 8 de junio también conmemoramos el Día Mundial de los Océanos. Y bueno, llevamos a cabo, pues justamente el día de hoy, fue de nuestros eventos principales, un simulacro de deselmaye a mamíferos marinos, que en este caso fue un simulacro a deselmaye de una ballena. ¡Gracias!